Como parte del curso de inglés para principiantes, seguimos practicando clothing, la ropa en inglés. Hoy nos vamos a enfocar en las cosas que usa un construction worker, un obrero, un trabajador de construcción. La historia de hoy se llama así. Where's my stuff? ¿Dónde están mis cosas? Where's my stuff? Ten presente que en la palabra stuff es una palabra muy informal y se usa para referirse a cosas. Stuff. Recuerda que es informal. Where's my stuff? Esta es la parte 12. Te preparé esta guía de estudio para que puedas practicar aún más. Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Por ahora vas a escuchar la historia únicamente en inglés. Enfócate en todas las palabras que ya conoces y no te preocupes por las palabras que todavía no reconoces. Luego vamos a analizar la historia en inglés y en español. Así que por ahora, renájate y escucha. Relax and listen. Jim is a construction worker and he's getting ready for work. He's upset because he can't find what he needs. He's looking for a clean t-shirt, but all his t-shirts are dirty. He's looking for a pair of boots, but they are all covered in mud and need cleaning. He's looking for his safety helmet, but it's nowhere to be found. Maybe it's at the construction site. He's looking for a pair of socks, but all his socks are mismatched. He's looking for a pair of work gloves, but they are wet from yesterday's rain. He's looking for a pair of jeans, but they all have a big tear. He's looking for his tool belt, but it's missing. He's looking for his reflective vest, but it's still in the washing machine. He's looking for a pair of safety glasses, but they are broken. He's looking for his watch, but the battery is dead. He's looking for his badge, but it's in his other jacket. He's looking for his earmuffs, but they're in his truck. Jim is having a difficult time this morning. He's already late for work and he can't find his things. Ahora vamos a analizar la historia en inglés y en español. Este es el momento ideal para que vayas apuntando las palabras nuevas en tu cuaderno de inglés. Jim is a construction worker and he's getting ready for work. He's upset because he can't find what he needs. Jim es un trabajador de construcción y se está preparando para el trabajo. Jim es un trabajador de construcción y se está preparando para el trabajo. Él está molesto porque no puede encontrar lo que necesita. Listen again. Escucha de nuevo. Jim is a construction worker and he's getting ready for work. He's upset because he can't find what he needs. He's looking for a clean t-shirt, but all his t-shirts are dirty. Él está buscando una camiseta limpia, pero todas sus camisetas están sucias. He's looking for a clean t-shirt, but all his t-shirts are dirty. He's looking for a pair of boots. But they are all covered in mud and need cleaning. Él está buscando un par de botas, pero todas están cubiertas en barro y necesitan limpieza. He's looking for a pair of boots, but they are all covered in mud and need cleaning. He's looking for his safety helmet, but it's nowhere to be found. Maybe it's at the construction site. Él está buscando su casco de seguridad, pero no está en ningún lugar. Tal vez esté en el sitio de construcción. He's looking for his safety helmet, but it's nowhere to be found. Maybe it's at the construction site. He's looking for a pair of socks, but all his socks are mismatched. Él está buscando un par de calcetines, pero todos sus calcetines no coinciden. He's looking for a pair of socks, but all his socks are mismatched. He's looking for a pair of work gloves, but they are wet from yesterday's rain. Él está buscando un par de guantes de trabajo, pero están mojados por la lluvia de ayer. He's looking for a pair of jeans, but they all have a big tear. Él está buscando un par de jeans, pero todos tienen una gran rotura. He's looking for a pair of jeans, but they all have a big tear. He's looking for his tool belt, but it's missing. Él está buscando su cinturón de herramientas, pero está perdido. He's looking for his tool belt, but it's missing. He's looking for his reflective vest, but it's still in the washing machine. Él está buscando su chaleco reflectante, pero aún está en la lavadora. He's looking for his reflective vest, but it's still in the washing machine. He's looking for a pair of safety glasses, but they are broken. Él está buscando un par de gafas de seguridad, pero están rotas. He's looking for a pair of safety glasses, but they are broken. He's looking for his watch, but the battery is dead. Él está buscando su reloj, pero la batería está descargada. He's looking for his watch, but the battery is dead. He's looking for his badge, but it's in his other jacket. Él está buscando su gafete, pero está en su otra chaqueta. He's looking for his badge, but it's in his other jacket. He's looking for his earmuffs, but they're in his truck. Él está buscando sus protectores auditivos, pero están en su camioneta. He's looking for his earmuffs, but they're in his truck. Jim is having a difficult time this morning. He's already late for work, and he can't find his things. Jim está pasando por un momento difícil esta mañana. Ya va tarde al trabajo y no puede encontrar sus cosas. ¿Recuerdas que la palabra stuff es una palabra informal que usamos para referirnos a cosas? Stuff, informal. Things, formal. Ambas significan lo mismo. Cosas. Stuff, things. Jim is having a difficult time this morning. He's already late for work, and he can't find his things. Ahora nos vamos a enfocar en el vocabulario clave. Y también vamos a practicar tu pronunciación. Construction worker. Trabajador de construcción. Obrero. Construction worker. Ahora repite después de mí. Recuerda hacerlo en voz alta. Repeat. Construction worker. Construction worker. Construction worker. Dirty. Sucio. Dirty. Dirty. Repeat. Dirty. 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 Mud. Barro. Lodo. Mud. Repeat. Mud. 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 Helmet. Casco. Helmet. Repeat. Helmet. 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 Mismatched. Que no coinciden. No se puede encontrar el otro calcetín. Mismatched. Mismatched. Repeat. Mismatched. 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 Gloves. Guantes. Guantes. Gloves. Repeat. Gloves. Gloves. Tear. Rotura. Tear. 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 Tull belt, cinturón de herramientas. Tull belt. Repeat. Tull belt. Tull belt. Tull belt. Vest. Chaleco. Vest. Repeat. Vest. 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 Safety glasses. Gafas de seguridad. Safety glasses. Repeat. Safety glasses. Safety glasses. Safety glasses. Dead battery. Batería descargada. Dead battery. Dead battery. Repeat. Dead battery. Dead battery. Batch. Gafete. Batch. Batch. Repeat. Batch. 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 Earmuffs. Orejeras. En el caso de los obreros, son protectores auditivos. Earmuffs. Earmuffs. Repeat. Earmuffs. 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 Find. Encontrar. Find. Repeat. Find. 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 Let's review. Ahora vamos a repasar. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en inglés. ¿Qué pasa si no te recuerdas de todas las palabras? No pasa nada. No hay ningún problema. De hecho, no espero que te recuerdes de todas. Con tan solo escuchar y practicar, ya estás aprendiendo muchísimo. Lo que sí te pido es que hagas tu mejor esfuerzo. Y de las palabras que sí te recuerdes, dilas en voz alta. Obrero. Trabajador de construcción. Construction worker. Construction worker. Construction worker. Sucia. Dirty. Dirty. Barro. Lodo. Mud. 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 Casco. Helmet. 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 Que no coincide. No se puede encontrar el otro calcetín. Mis-matched. 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 Guantes. Guantes. Gloves. 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 Rotura. Tear. 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 Cinturón de herramientas. Tool belt. Tool belt. Tool belt. Chaleco. Vest. Vest. Gafas de seguridad. La batería está descargada. La batería está descargada. Dead battery. Dead battery. Gafete. Batch. Batch. Protectores auditivos. Earmuffs. Earmuffs. Encontrar. Find. Find. ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Y te tengo tarea. Homework. Usa la guía de estudio para practicar aún más. Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.